¿Qué tal? Video tutorial número 11 del curso de Django en el que seguimos con el tema de las template, las plantillas. Empezamos resumiendo alguno de los tag template más usados en el lenguaje de plantillas de Django. En primer lugar el tag template form que hace loop sobre cada uno de los ítems según Array y se muestra del siguiente modo. Podemos también hacer loop inverso usando la palabra reverse después de list. Si lo que necesitamos es acceder a los ítems de un diccionario podemos usar la siguiente notación indicando todos los ítems de mi diccionario que nos devuelva clave y valor. Esto puede también ser útil si queremos hacer loop en una lista de listas. Por ejemplo si tenemos una lista de coordenadas x y y z podemos desempaquetar los valores en cada sublista dentro de variables individuales. El tag if evalúa una variable y si la variable es true el contenido del bloque será imprimido. True para el motor de plantillas de Django significa que sí existe, que no está vacío y que no es un valor booleano falso. El tag if puede usar los operadores boolean, and, or y not y desde luego también puede usar operadores comunes como igual, desigual, mayor que, menor que y también in. Otro tag más, el tag include que como el nombre sugiere incluye una plantilla dentro de otra. El nombre de la plantilla puede ser un string en código duro o puede ser una variable. Este primer ejemplo incluye el contenido de la plantilla common shared html. Es un ejemplo de código duro. Este otro ejemplo incluirá el contenido de la plantilla cuyo nombre esté dentro de la variable template need. Por defecto la plantilla incluida tiene el mismo context de la plantilla que la incluye y se le aplicarán sus variables aunque podemos también pasar variables adicionales al context de la plantilla incluida como vemos en este ejemplo. Django tiene una gran cantidad de filtros, building y tag templates. En el curso cubriremos algunos de ellos, ya hemos utilizado unos cuantos, pero para una completa referencia puedes visitar la página oficial de Django, dedicada a las templates, tags y filters. Es también posible crear nuestras propias y filtros personalizados. Si quieres profundizar sobre este tema te sugiero que visites la página de la documentación que puedes ver aquí en pantalla. Una última cosa importante a descubrir sobre el motor de plantillas Django es la más poderosa y puede que también la más compleja como dicen aquí en la propia documentación de Django. Nos referimos al tema de las herencias de plantillas. El concepto de herencia es muy conocido en programación orientada a objetos y en este caso Django lo aplica a las plantillas. Podemos definir una plantilla base que contenga la estructura principal HTML para nuestro sitio web con todos los elementos comunes de nuestro proyecto. Y después vamos definiendo bloques que serán sobrescritos y que serán plantillas hijo de la plantilla base. El mejor modo para entender cómo trabajan las herencias es empezar a aplicarlo en nuestro proyecto. Puede ser una buena idea añadir una cabecera a nuestro sitio web que será siempre la misma en todas nuestras páginas. Pues para hacerlo vamos a crear un nuevo archivo al que vamos a llamar base HTML dentro de nuestro directorio de templates. Así que pulsa con el botón derecho sobre el directorio templates. No preguntas y respuestas por temas de rutas. Tiene que ser directamente en templates. Y pulsa en new HTML file y vamos a llamarle base. Aquí tenemos el archivo. Vamos a sustituir el código genérico que aparece por este modi sencillo en el que lo único que nos interesa de momento es incluir una cabecera para ver cómo se añade, cómo heredan otras páginas HTML de esta página base. Y ahora vamos a modificar las otras templates para que usen base. Empezamos con index HTML. Voy a escribir el nuevo código encima sin borrar el otro para ver las diferencias. Lo pongo encima porque siempre, aunque podríamos hacerlo después, el extends, que es el que va a permitir heredar, siempre tiene que ser la primera línea de código que aparezca. Si no fuera así nos daría un error. Observa cómo ahora lo que hace es incluir distintos bloques. Y el bloque del título es esta parte de aquí que será la que va a heredar. Mientras que el resto, lo que va dentro de content, observa que esta parte de aquí es exactamente la misma que tenemos aquí con el for para recuperar las preguntas. Así que por tanto, esto podemos eliminarlo, sigue haciendo exactamente lo mismo, recupera las preguntas y las enlaza a la página de detalle, a la pregunta de detalle. Ejecutamos el servidor y vamos ahora en el navegador a preguntas. Y observa cómo se nos muestra la cabecera que hereda de la plantilla. El motor de plantillas de llamo nos permite tener todos los niveles de herencias que queramos. Desde luego es un modo magnífico para poder reutilizar y hacer más sencillo añadir distintos ítems dentro de nuestro contenido. No estaría nada mal que practiques y que intentes hacer lo mismo con la otra template, la de pregunta de detalle que tenemos de momento, que es a la que va cuando pulsamos en alguno de los enlaces. Para el vídeo, si quieres hacerlo por tu cuenta, ahora lo vamos a hacer también en el vídeo tutorial. Aquí estamos en el archivo, pregunta de detalle y hago exactamente lo mismo de antes. Observa cómo las diferencias entre el código son mínimas porque también la plantilla base hace muy poco. De nuevo, situamos el blog title que será donde añada la información de base y el blog content que observa desde este h2 hasta el ul, que es exactamente lo mismo que teníamos en esta otra versión. Así que prácticamente no cambia nada, pero la cabecera la va a heredar, que es el mecanismo que nos interesa entender en este momento. Simplemente con eso, si volvemos al navegador y pulsamos ahora para ir a la página de detalle, observa cómo se muestra también aquí la cabecera que ha heredado. Nuestra aplicación en Django sigue avanzando y aumentando sus funcionalidades. En el próximo vídeo tutorial vamos a profundizar en el uso de la interface que ya se impone dentro de Django para la administración del sitio. Un sistema realmente magnífico y que facilita mucho el trabajo, como veremos. Será en el próximo vídeo tutorial, por lo que quedamos aquí. Os hablo a Susconde. Nos vemos.